Están visitando el gano oficial de este Ricky DJ, un cielito mix ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 No pares, vamos para arriba, dales pequeñitez Está sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy DJ, un cielito mix Y ahora todo el mundo con las manos en el aire Y haciendo que no pare, que no pare Vamos para arriba, dale pa' que grite Y ahora todo el mundo con las manos en el aire Estamos visitando el canal oficial Fiesto Ricky Fiesto Ricky DJ, un cielito mix Colectivo Freestyle Studios Con Mijos Con Mijos Con Mijos Con Mijos Gracias por ver el video.